qué tal bueno pues nada bienvenidos a día de un leno labrego os voy a enseñar un poquito estamos a principios de julio 1 de julio y voy a enseñaros un poquito cómo está cuesta la huerta está un poquito atrasada con respecto a otros años incluso esta última semana pues hizo algo de frío llovió bueno está con respecto a otras temporadas va un poquito más atrasada pero bueno aquí tenemos las judías qué ya empiezan a tener bueno ya tienen flor ya tienen también tienen vaina alguna no sé si ahora mismo habrá alguna alguna vaina en la planta pero bueno ya hemos cogido sí mira aquí tenéis alguna vez aquí ya tenemos judías y ya hemos estado comiendo también de ellas judías la verdad que están bastante bien se le ven muy sanas no están muy muy crecidas pero pero ya empiezan a ya empiezan a dar producción aquí las tenéis pues estas ya están todas llenas de flor también estas son aquí y esta es otra variedad que puse que también tiene ya judías miradlas aquí las tenéis y la verdad es que no son redonditas muy tiernas y tienen muy muy buena pinta aquí las tenemos también que ya están más pequeñitas bueno y por este otro lado tenemos los tomates que los cherry ya están llenos de tomate están verdes y están verdes todavía mira ahí tenéis pero bueno estos es que los cherry no me extraña estos van contra contra cualquier elemento les da igual que llueva que haga demasiado calor cuando no toca pero ya veis que ya están llenos de tomates pero todavía no no están maduros aquí por mi zona si no están en invernadero los tomates de exterior pues tardan bastante tardan bastante en poder llevarse a la mesa aquí tenemos otro que ya empiezan a tener flor y ya ya tienen también tomates pequeñitos y estos hasta finales de mes es raro que se coman tomates de de los que están fuera y sobre todo ya os digo este año que veo que la temporada va muy atrasada el tomate por ejemplo lo que notamos es que les vino muchísimo calor al principio y ya tenían flor cuando eran nada muy muy pequeñitos aquí tenemos otro pero ya veis que ya tienen empiezan a tener tomates pero os dejaré de todas formas un vídeo del año pasado que grabé también por esta por esta época para que veáis un poco cuál ha sido la evolución de un año con respecto al otro la verdad es que lo bueno de esto de los vídeos de hacer vídeos más o menos en el mismo mes es que se ve un poco cómo va la evolución este año ya os digo que es que vino demasiado calor cuando no tocaba y ahora por ejemplo esta semana pues frío bastante agua y bueno eso no le es nada bueno bueno aquí tengo unas acelgas unas acelgas de que a mí me gustan mucho son muy bonitas y aparte están están muy ricas son muy tierras tienen una penca de color de color así rojo muy interesante me gusta más casi que la verde y la ventaja que le encuentro a esta con respecto a la otra es que la otra el año pasado por ejemplo y el anterior se me subieron enseguida y estas por ejemplo pues mira con el calor que les vieron que se me subieron los ajos se me subieron las cebollas bueno pues está bastante bien tengo cuatro matitas y están preciosas voy a coger unas poquitas hojas bueno los pimientos pues nada los pimientos también ya veis muy bajitos poco pimiento ya empieza a tener flor eso sí y alguno también empieza a tener pimientos pero poquita cosa eh de momento poquita cosa las plantas están bastante sanas se les ve bastante bien como podéis ver pero ya tendría que haber a estas alturas tendría que haber un poquito más de de movimiento las berenjeras preciosas también estas me sorprendieron porque pensé que eran plantitas muy pequeñas las que puse y pensé que iban a ir un poquito más atrasadas pero nada va muy bien no le está viniendo nada bien estas lluvias y estas temperaturas pero bueno y sobre todo ahora ya tiene la flor pero bueno está bastante 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 bien aquí tenemos ya por ejemplo esta esta planta que ya tiene flor esta por ejemplo que también o sea que muy pronto van a empezar a echar el fruto a ver si cambia el tiempo porque el que se lo está viendo ahora mismo y aquí os voy a enseñar cacahuetes aquí los tenemos ya los puse otras otras temporadas y de hecho pues hice algún vídeo también con ello y bueno pues la verdad es que no se dan nada mal hace dos años porque el año pasado no los puse hace dos años la producción bueno digamos que otros animalitos de la zona no los de dos patas pues se dedicaron a comerlos y bueno disfrutamos de pocos pero bueno a ver que tal este año ya veis tenemos aquí que ya también están haciendo y aquí también tenemos otros y nada que tenemos por aquí una calabaza mira mirad esto esta calabaza aquí y esta calabaza se pusieron el mismo día las planté el mismo día y mirad la diferencia espectacular la diferencia misma tierra el mismo riego todo igual bueno pues nada estos pimientos por aquí abajo ya están un poquito más grandes ya los veis ahí están en flor aquí este bueno estos son algunos son más pequeños pero estos fueron porque fallaron con algunos y se los pusieron más tarde entonces bueno la diferencia es normal aquí tenemos otra calabaza aquí tenemos algunas esto creo que son judías si esto es una variedad de judías que me dio mi tía y y nada también están creciendo por aquí aquí tenemos la parra que mirad como está espectacular espectacular espero que ahora ya se ven algunos mira algunos racimos y esto es por el agua por las cambio de temperatura tan bruscos que están sufriendo llueve de repente viene un día de calor y bueno la cosa no va bien y eso que le estoy echando contra el mildeo y contra el avidio pero bueno pero está cargadita a ver qué tal a ver si sobrevive esos racimos que tiene muy buena pinta ¿qué más tenemos por aquí? más calabaza aquí tenemos alcachofas que las puse por primera vez este año y mirad aquí tenemos esta plantita que parece que que va bastante bien a ver cómo se da este año y aquí otra calabaza que está espectacular ayer estuve quitándole un poquito de de hoja porque estaba muy larga me comía aquí las alcachofas las puse demasiado cerca creo yo la verdad es que suelo ponerlas en esta zona porque así cuelgan hacia abajo y no pero esta vez me vino por aquí me despisté pero mirad qué cantidad de calabazas que tenemos por aquí aquí tenemos creo que por aquí aquí por aquí hay otra ahí y ahí está el flor bueno pues nada vamos al invernadero vamos al invernadero y os enseño un poco aquí tengo las aromáticas que el otro día me preguntabais qué tipo de aromáticas tengo pues la verdad es que tengo de todo en esta zona por ejemplo tengo ruda romero y aquí lavanda bueno las fresas hoy las fresas pues habrá poquitas porque aún estuve ayer por la tarde recogiendo hoy tengo que poner un poquito a quitarle las hierbas pero mirad ahí tenemos fresas bueno vamos al invernadero y aquí la cosa ya cambia aquí la cosita ya cambia mirad que matas de pimientos estos son pimientos de padrón mirad que matas grandes ya llevamos comiendo pimientos una buena temporada fijaros aquí está aquí tenemos aquí tenemos más por aquí tenemos muchos más aquí en invernadero la cosa ya cambia y aquí están las tomateras que ya veis tienen otro otro aspecto ya tienen tomates bastante más grandes aquí ya tenemos unos tomatitos con un buen tamaño y ya hemos recogido creo que ahora mismo no hay ninguno maduro pero ya recogimos algunos ya y ya los ya comimos tomates de aquí del invernadero el invernadero es muy bajo y bueno este año mi intención es modificarlo un poquillo y darle altura porque si no cuando viene mucho calor pues bueno ya veis que las matas llegan arriba y bueno nos vamos polando pero no le viene nada mal dar un poquito de altura pero mirad que carga tenemos aquí ya tenemos una buena cantidad de tomates bueno pues nada que tampoco quiero que salga muy largo el vídeo ya veis que que la cosa va un poquito atrasada como os comentaba pero ahí va no nos podemos quejar algunos productos de la huerta ya estamos ya estamos comiendo pues nada espero que os iba de referencia pues para ver como va vuestra vuestra huerta con respecto a a lo que os acabo de enseñar y nada espero que os haya gustado un saludo de Juanjo desde Galicia y y gracias por seguir Diario de Unero Labrego